un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy después de todo un año de compartir día a día con ustedes nos corresponde hacer el resumen anual del boxeo profesional de este año 2019 que ya se va un año donde tuvimos muy buenas peleas entre las que podemos mencionar la de pacquiao contra stormman la de wilder contra fury la de canelo contra jacobs así como contra covalet la de prograce contra taylor incluso las de andy ruiz contra joshua entre muchas otras y un año que deja muchas puertas abiertas para que el año que se nos avecina nos traiga mejores opciones aún esperemos que con la ayuda de organismos organizadores televisoras plataformas y promotoras se puedan concretar las peleas más esperadas del boxeo para este año que viene como nota negativa a destacar por supuesto en este año que cierra tenemos como siempre las tragedias tanto muertes como traumas y lamentablemente este año tuvimos un incremento en cuanto a ese detalle negativo incluso hubo un momento en que en un periodo corto de tiempo más de una desgracia sucedió a otra boxeadores como el estadounidense patrick de y el ruso maxim dadachev el argentino hugo santillán dejaron la vida haciendo lo que les gustaba y luchando por su sustento y demostraron ante el mundo que a los boxeadores se le debe respetar porque este es un deporte de riesgo donde siempre la vida está en juego y a veces por mucho que se cumplan las reglas ocurre lo inesperado y fíjense si es un deporte de riesgo que hasta en un sparring el boxeador australiano dwayne richie también perdió la vida al recibir un golpe que lo condujo a la muerte además aquellos que no murieron pero que sufrieron traumas cerebrales y han tenido que dejar este deporte para toda la vida como por ejemplo el mexicano felipe urucuta mis mayores condolencias para todos los familiares de estos mártires y héroes de este bello deporte para los que menciono y para los que no menciono que sufrieron consecuencias como éstas en cualquier lugar del planeta que dios los tenga en la gloria a todos ellos en cuanto a otros detalles negativos del año podemos mencionar las irregularidades y arbitrariedades de casi siempre donde han estado involucrados organizadores y organismos cosa que parece inevitable y entre ellas como siempre las benevolencias hacia ciertos boxeadores con relación a ciertas indisciplinas el absurdo incremento de títulos que ya he dicho que va en contra de la verdadera calidad boxística y sobre todo el nuevo invento del famoso título franquicia que favorece algunos boxeadores pero que rompe con lo correcto en cuanto a obligaciones también debemos reconocer que si bien este año hubo una disminución de los casos por dopaje por otra parte hubo un incremento en la indisciplina en los pesajes para cumplir con los pesos boxeadores pasados de peso 2 3 4 5 libras y hasta más han convertido esto en una epidemia y a veces eso nos pone a pensar si todo esto ocurre producto de la poca atención de los organismos o tal vez el problema esté más allá de eso esto parece inevitable repito pero nosotros mantenemos esa fe de que el boxeo profesional mejore cada año que pasa siempre nos queda la esperanza de que el próximo año será mejor y habrá mayor justicia y una mano más dura para estas negligencias e indisciplinas esperemos pero bien en cuanto a las categorías de selección voy a comenzar por la categoría de la sorpresa del año y comienzo por ahí porque esa no tiene discusión nadie nadie discrepa que la victoria de andy ruiz jr contra anthony joshua en su primera pelea el primero de junio se fue por encima de todo pronóstico y yo hasta la llegué a llamar la sorpresa del milenio porque realmente no sólo del año sino que fue una de las grandes sorpresas que pasará la historia del boxeo ahora bien en cuanto al nocao del año yo he nominado algunos nocaos que fueron muy importantes e impresionantes entre ellos por ejemplo el nocao que le propinara llenar y golofín a steve roll fue tremendo el nocao fulminante que le propinara jermel charlo al mexicano jorge cota el nocao reciente de john ty wilder contra el cubano luis ortiz en la revancha pero también el electrizante nocao del mismo john ty wilder en el primer round contra dominic brasil el de devin haney contra antonio moran fue tremendo también el que canero le propinara a covalet pero para mí hubo un nocao que apenas se ha nominado por los medios y fue el más espectacular y brutal de todos a tal punto que asustó a la gente debido a las condiciones en que quedó el boxeador noqueado y ese no fue otro que el que le propinara el cubano juniel d'orticoz al estadounidense andrew tabiri en la super en la superserie mundial de boxeo en la semifinal de los pesos cruceros un nocao enorme para recordar en cuanto a la pelea del año varias son las nominaciones como la de pacquiao contra storman la de golovkin contra derevianchenko pelea en la que pienso que el ucraniano fue despojado la de jared hark contra julian william en mayo la de naoya y noe contra nonito donaire en la final de la superserie las más recientes entre julio césar martínez y christopher rosales así como la del otro día entre jean pascal y badouillard y tampoco he descartado una pelea que nadie ha nominado que fue la de guillermo rigondiao contra julio ceja donde se estuvieron repartiendo golpes ambos para sorpresa de muchos hasta que llegara el nocao del cubano en el octavo fue tremenda pelea con un desconocido rigondiao sin embargo y recordemos que estas elecciones en los resúmenes anuales son una cuestión de apreciación entonces para gancho de derecha la pelea del año 2019 fue la que celebraron error spence jr contra charl potter donde spence unificó dos títulos en la división welter al obtener la victoria por decisión dividida una pelea donde ambos se estuvieron golpeando con odio todo el tiempo y fue espectacular realmente esa es mi elección en cuanto al prospecto del año aquí consideré a aquellos boxeadores con 22 años o menos y que lleven un máximo de tres años de carrera y para esta categoría tengo un empate ninguno por encima del otro ambos empatados y son el texano vergil ortiz con cuatro tremendos nocaos en este 2019 a sus 21 años contra hombres ya con cierto nombre y el otro el inglés daniel dubois que si bien no tuvo esa rivalidad fulminó a cinco rivales este año y con solo dos años de carrera nadie le ha pasado del quinto round impresionantes ambos para mí esos son los prospectos del 2019 los dos y para cerrar tenemos el boxeador del año aquí se tuvo en cuenta varios nombres como canelo álvarez naoya y no we terence crafford lo machenco artur better bien y sin descartar a manuel navarrete con cuatro nocaos este año pero con un solo rival a su nivel como fue dos bojes e independientemente de que la elección pueda generar polémica he considerado que canelo álvarez es el boxeador del año para gancho de derecha por sus dos triunfos contra buenos oponentes e independientemente de los hechos que rodearon su última pelea los récord dicen que subió dos divisiones para obtener un tercer título en división diferente tanto inahue como crafford como better bien voló machenco tuvieron menor rivalidad al menos en el papel porque por ejemplo si bien better bien unificó en tremenda pelea contra bovdick tuvo otro oponente no muy conocido este año o sea saúl canelo álvarez es el boxeador del año para gancho de derecha recuerden que estas elecciones repito son apreciación y usted puede tener la suya propia sólo me resta agradecerles a todos el haberme acompañado día a día durante todo este año que ya se nos va además de desearles de corazón muchas bendiciones y un feliz y próspero año nuevo a todos felicidades amigos nos vemos en el 2020 y 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